¿En qué medida anda esto, en qué camino anda esto último viceministro, la reparación judicial? De ambos grupos de víctimas, si me permiten dividirlo. En el caso de las dictaduras, nosotros tenemos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están en proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia. Económicamente se han hecho las indemnizaciones, se cumplen las recomendaciones que se emiten entre cursos de capacitación, formación de jueces, fiscales, policías, servidores públicos, monumentos, reconocimiento internacional de responsabilidad del Estado. En otros casos están todavía en la Comisión Interamericana para llegarse a acuerdos de solución amistosa y poder concretar también la reparación integral. Pero aparte de que la Corte y la Comisión Interamericana no están exigiendo el cumplimiento del avance de los procesos, del avance de los juicios, que especialmente hay muchos pendientes en desapariciones forzadas, se refiere, nosotros internamente hemos creado una institucionalidad para ese fin. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Procuraduría han conformado una comisión específica para preocuparse de las desapariciones forzadas y para preocuparse también del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Eso en cuanto a las víctimas de las dictaduras. En cuanto a las víctimas de Sacaba y Sencata, después que la Justicia decidió el juzgamiento de la señora Áñez por la vía ordinaria, el proceso está avanzando tanto en Sacaba como en Sencata. En Sencata recientemente se han dictado medidas cautelares en contra de la señora Áñez, entiendo que esa decisión ha sido apelada, el proceso está en etapa preparatoria de investigación y seguramente esperemos, nosotros estamos haciendo el monitoreo que en los próximos días o semanas se pueda hacer la acusación e ir a un juicio en el caso Sencata. En Sacaba está un poquito más lento porque por la distancia el juez ha decidido inicialmente que la audiencia iba a ser realizada en Sacaba, era imposible llevar a la señora Áñez a Sacaba por temas de seguridad y demás, pero posteriormente modificó su decisión y se va a realizar la audiencia, entiendo yo, en el penal de Miraflores. Ambos procesos están avanzando con un objetivo que se pueda dictar pronto una acusación y se puede ir a un juicio oral público y contradictorio.